La importancia de la labor de hoy es la información y el tema de la seguridad de los usuarios. Para recordarles, por su seguridad, siempre hacerse detrás de la línea amarilla. Donde llegue a sobrepasar esa cinta puede haber un accidente. Y sobre todo enseñándoles para que haya cultura, para que no haya más vandalismo. Si vandalizamos las estaciones, nosotros somos los únicos afectados. Y tengamos en cuenta que todos tenemos derecho a llegar a casa. Gracias al Transmilenio, a mí me ha ido muy bien. Transmilenio está trabajando por la recuperación de las estaciones que fueron vandalizadas. Un agradecimiento a la empresa de Transmilenio por las actividades que hacen por beneficio de la seguridad de nosotros los usuarios.